La avenida Ciudad de Cali es una de las vías principales más importantes de Bogotá. Sin embargo, también es una de las más congestionadas. La construcción del puente vehicular de la avenida Cali con avenida Ferrocarril, que pretendía descongestionar esta zona y beneficiar a más de 400 mil habitantes, hoy es una obra crítica. Una obra que se debió finalizar en el 2020, pero que de acuerdo a las prórrogas y a las adiciones, se tiene proyectada para finalizar el próximo 27 de septiembre. Hoy nos preocupa que solo tiene un avance cercano al 0.5% de acuerdo a lo que nos informan. Proyecto que hasta la fecha ni siquiera ha iniciado labores y por esto la Contraloría de Bogotá le tiene la lupa puesta. Vamos a generar la participación de todos los intervinientes en este proceso y adicional a eso estamos evaluando qué acción de fiscalización especial vamos a iniciar desde la Contraloría de Bogotá. Según el ente de control, esta obra ya tuvo un anticipo de 14 mil millones de pesos que aún no se ven reflejados y además también se realizó una adición de 7 mil millones de pesos sin iniciar construcción. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.